Mi libro favorito es el diario de Ana Frank. En este caso yo leí una versión que han hecho tipo cómic y pues me ha gustado bastante. El libro trata sobre una chica que tiene 13 años y es judía. A esta chica lo que le pasa durante esa época es que los nazis van a por ella y piensan que los judíos es una raza no compatible con ellos y quieren llevarlos a un campo de exterminación. Pues en el libro Ana escribiendo en su diario todas las cosas que le van pasando durante un año o un año y medio y pues ahí puedes observar como lo mal que le pasa y como tiene que ir yendo de una ciudad a otra perseguida por estas personas. Te recomiendo mucho este libro para ver lo mal que lo pudo pasar esta chiquilla y la suerte que tienen algunas personas de como viven ahora porque por desgracia esta chica no tuvo esa oportunidad.